Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6027 Cafeterito, noche para este lunes 3 de enero, supervisan el sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda y juegan ya las veloteras apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante. Ganadores atentos, Cafeterito, noche, su número es 6, 8, 4, 4, verifiquemos, 6, 8, 4, 4, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Circasia, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz noche.